Fueron capturados por las autoridades cuatro individuos señalados de hurtar dos vehículos que se encontraban en los patios del Instituto de Movilidad de Pereira, que están ubicados en el barrio Perla del Sur de la capital risaraldense. La Policía Metropolitana de Pereira realiza una actividad operacional donde el día del viernes se capturan a cuatro personas y se recuperan dos vehículos. Estos vehículos momentos antes habían sido hurtados del patio de tránsito ubicado en el sector de Cuba. Los cuales habían sido inmovilizados el día jueves por la Secretaría de Tránsito de Pereira. Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Las personas quedan a disposición de autoridad competente, donde le han libertado a dos de estas y otras dos quedan con detención domiciliaria. Invitamos a la ciudadanía a denunciar todos estos hechos que están afectando la seguridad y tranquilidad ciudadana.